¿Qué es Juan Gaido se declaró presidente interino de Venezuela? Que Juan Gaido se haya declarado presidente interino de Venezuela es el resultado de años de intransigencia del gobierno autoritario de Nicolás Maduro para encontrar alternativas para la solución de la crisis humanitaria, democrática y económica que sufre Venezuela. Eso ha hecho que una serie de gobiernos de la región y del mundo hayan reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela declarándolo gobierno. En derecho internacional un estado puede reconocer a un gobierno dentro de un país pero normalmente lo hace con gobiernos que controlan efectivamente el gobierno, el país o una parte de este. Esta es una situación que no existe en el caso de Juan Guaidó, o por lo menos no todavía. El problema en Venezuela es que hay dos fuerzas potencialmente en choque. Por un lado, los estados que están reconociendo a Guaidó tienen la esperanza de que Guaidó logre recopilar y concentrar suficiente poder para poder lograr ese control efectivo que le permita ser un socio dentro de Venezuela. Por otro, los que apoyan a Nicolás Maduro esperan que pueda vencer esa resistencia de Guaidó para tratarlo como si fuera un revoltoso o un golpista. La situación entonces es particularmente volátil porque puede ocurrir uno de tres escenarios. Nicolás Maduro puede renunciar a la presidencia de Venezuela, que no parece haber visos de que vaya a hacerlo. Juan Guaidó puede ser arrestado por el gobierno de Nicolás Maduro. O, en el escenario más catastrófico, Guaidó podría recopilar y concentrar suficiente poder de la fuerza pública como para enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro, lo que podría desencadenar en un conflicto. Que, dada la situación en este momento, con un grupo de países apoyando a Guaidó y otro grupo de países apoyando a Maduro, podría desencadenar incluso en un conflicto internacional. Ese escenario sería el peor para el bienestar de los venezolanos y es algo que debemos evitar. Lo que implica que tenemos que encontrar formas como región, a través del grupo de Lima y a través de los países que en este momento buscan contribuir a la democracia venezolana para que el resultado final no se desechoque entre dos fuerzas que arruinaría la vida de tantas personas sino que sea uno que proteja la democracia, en particular, por ejemplo, la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela.